A veces vemos recetas que son muy elaboradas, que no sabemos cómo se hacen o que pensamos que tienen muchísimos ingredientes, pero lo único que necesitamos es imaginación y un buen elemento. Por eso hoy tenemos esta mini wafflera, miren esto tan lindo, parece de juguete, pero no, es muy efectiva. Y ya les voy a mostrar cómo se usa. Entonces miren, utilizar esto es muy sencillo, por su diseño es muy fácil de transportar, es personal, por si queremos hacer un desayuno, para nosotros nos queda perfecto, entonces miren, yo ya la conecté, la luz verde se enciende, cuando ella alcanza la temperatura indicada, la luz se apaga solita, entonces yo por acá tengo una mezcla para hacer nuestros waffles, esto es antiadherente, no necesitamos ponerle nada, igual yo le voy a poner un poquito de spray para que no se nos vaya a pegar. Miren, ahí ya la tenemos lista y vamos a ensayar a ver qué tal nuestra wafflera. Ahí la tenemos, la vamos a cerrar y más o menos en un minuto o en un minuto y medio tenemos nuestro wafflera listo. Y este es un producto que pueden conseguir en las bodegas de Vendelo. ¡Gracias!